Primero que era una necesidad para nuestro pueblo, es el segundo puelche que instalamos en nuestra ciudad. Un puelche es un agua mejor que la del Pampiano, la perforación es alrededor de 102 metros, 104 metros, el Pampiano va mucho más arriba y creemos que con esto vamos a solucionar el agua que nos falta en el pueblo. De todas maneras yo hago una recomendación que por ahí veo en las distintas calles que, por favor, que cuiden el agua. Hay bombas que están, me acaban de decir, venimos acá Joaquín que no te veo, hay bombas que están girando en vacío porque evidentemente el agua de los pozos se está terminando por el gran calor que está pasando y nosotros realmente estamos muy preocupados. Y esto nos demandó un esfuerzo económico muy importante gracias al equipo de servicios sanitarios que tenemos en el caso de Solange, en el caso de Joaquín, que han trabajado muy mucho con la persona que estuvo a cargo de la instalación, es que tenemos este puelche que creemos, que creemos firmemente que no nos va a faltar agua. ¿Ya se va a poner en funcionamiento? Ya está en funcionamiento, ya está en funcionamiento. Ahora mañana vamos a hacer un corte para ya poner, ya vaya el agua a toda la red, así que mañana va a haber un faltante hasta más o menos el mediodía y ya después se va a restablecer. ¿A qué hora sería el corte? El corte empieza a las 5 de la mañana y se restablece generalmente al mediodía. Cualquier cosa nos pueden llamar, siempre estamos a disposición, si a algunos les falta el agua, nosotros lo que hacemos es hacer el reclamo a servicios sanitarios y nosotros vamos y solucionamos. Sí, no, ¿va a ser general o sectorizado? Sí, va a ser general, va a ser un corte general, por eso pedimos que cuiden el agua, entre hoy y ya hoy van a llenar tanques, pero mañana va a ser difícil, va a estar medio complicado, ya al mediodía se va a restablecer. Solange, me quedaba con lo que dice el Intendente, que es algo que es recurrente en el verano, que es la cantidad de piletas que cambian semanalmente o diariamente el agua y esto perjudica totalmente a la red. Sí, 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 llenar tantos litros de agua de las piletas nos complica a nosotros un montón y al vecino también porque tenemos llamados puntuales de que tienen falta de presión, pero no es por la red, sino porque el vecino llena su pileta y le deja al de al lado sin agua. Pero por suerte este verano pudimos manejarlo bastante bien, gracias a esta perforación ahora no vamos a tener tanta faltante de agua, lo que nosotros seguimos trabajando también para otros pozos, ya para el verano que viene tenemos previstos otros proyectos para tener más agua y que los veranos sean muchos mejores que ahora, ¿no? Pero esto ya va a restablecer en el casco urbano y en los nuevos barrios que se fueron haciendo. No, bueno, un poco creo que ya está todo explicado. Ahí hay un dato que me parece no menor. Mañana va a haber un corte de agua para poner en funcionamiento este pozo que es el número 27, Puelche 2, Puelche 1, y dos válvulas que se van a cambiar en la Buenos Aires a la altura de donde están las veredas nuevas, en las esquinas, que vieron que hay dos perforaciones ahí nuevas. Esto va a aportar, para que vean el dato, ¿no? Ya se está pensando en el verano que viene, porque esto viene a aportar 60.000 litros por hora. 60.000 litros de agua por hora. O sea, esto debería sobrar el agua para salto. En tanto y en cuanto la gente tenga la prudencia y el cuidado suficiente. Digamos, hace 8 años que cuando se ingresó a la municipalidad esta nueva gestión, con el cura, nos decían que no iba a haber agua. Ya el segundo verano se restableció el agua con un montón de inversiones, cambios de cañería, nuevos pozos, Puelche, Pampeano. Y el enorme trabajo que hacen los chicos de servicios sanitarios. Digo, me parece que hay un gran trabajo hecho y mañana, que va a haber un pequeño corte, ahí ya hay que empezar a cuidar el agua. Durante la noche que no se gaste el agua, que se guarde, porque hasta el mediodía o después del mediodía no se va a restablecer el servicio, porque poner en funcionamiento este pozo y esas dos válvulas implica un corte general de agua. Así que bueno, contentos, va a haber agua, hay que cuidarla. ¿Qué es una preocupación? Y que no tenemos la solución por el momento, no tenemos la solución de tipo económico. La instalación de medidores de agua. Los medidores de agua son la solución. Estamos instalando algunos, creo, en comercio, estamos instalando. Pero lo ideal sería que cada uno tenga su medidor de agua y que pague por el agua que consume. Pero por el momento vamos a seguir instalando muy, muy acotadamente los medidores de agua, que yo creo que son una solución también. ¿Tienen un alto costo los medidores? Sí, nosotros no manejamos costos en realidad de lo que sale el medidor en el mercado, sí lo que nosotros podemos llegar a recaudar, porque la gente cuando, lamentablemente, cuando paga, cuida más. Entonces, eso sería una solución para que el agua... O sea, que no tiren tanta agua de gusto, ¿no? Porque también hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay mucha gente que lava las veredas con el agua de la red y tira con la manguera y tira y deja, 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 deja. Y eso nos implica a nosotros una pérdida muy importante. Entonces, hay varias recomendaciones, que cierran las canillas, que llenen baldes, que limpien con baldes, con la hidro. La hidro también se gasta mucho menos agua que teniendo la manguera continuamente. Pero sí, una solución es poner medidores para que la gente pague por lo que consume, ¿no? ¿Han solucionado o hay algún dato, por ejemplo, de que haya alguna pérdida en nuestra ciudad? Porque se han solucionado varias pérdidas en el transcurso del año 2023. Sí, estamos tratando... Todas las pérdidas que hay, que nos llegan a nosotros los servicios sanitarios, se van resolviendo. No te digo que se resuelven al día, pero sí tenemos un estimado de 15 días, un mes. Tampoco depende tanto de nosotros, sino de los materiales que nos van entregando, porque si no tenemos materiales, nosotros no podemos trabajar. La gente se enoja, pero es lo que hay. O sea, nosotros vamos y decimos, decimos la realidad de que no nos están entregando materiales y apenas nos entreguen, solucionamos. Lo que solucionamos de manera rápida son el tema de la falta de agua, porque pueden ser puntuales y no está bueno que no tenga agua la gente, ¿no? Pero después las pérdidas vamos solucionando de a poco, no estamos restableciendo todas las pérdidas que hay. Bueno, listo.